Son las docenas, vernáculo es mi fragancia Mi intolerancia va franca sin redundancia Estoy alérgico al mapa de Don Cristóbal Un estorudo en la punta de su diploma Van teorizando siluetas escandinavas Un café negro bebiendo hace cucharadas Estos mambistas no juegan con Blanca Nieves Con principitos artistas de tres paredes Último esposo arrebato de liberales Héctor no vino y llegaron los anormales En el museo veo mi cara y no veo mi nombre Quieren respuestas ingenuas de ciervo noble Quieren mandingos que manden a comerciales Tomar nosotros, venderlas como postales Quieren que un drama se venda como amargura Quieren que entremos en guerra sin armaduras I see you suck to your fear Suck in my tears Make me a joke So you can cope with your sin My strength comes from when time begins I see you suck to your fear Suck in my tears Make me a joke So you can cope with your sin My strength comes from when time begins Culture cannot be conquered Though it's often co-opted So tell your own stories The truth be the glory Yeah I know winners in the end Culture cannot be conquered Though it's often co-opted So tell your own stories The truth be the glory Yeah I know winners in the end Somos deportes de casa en su imaginario Fuerzas de choque balanceando mi cuestionario Este delirio es el mito de la sanguapa Un 4 y 3 para siempre en Ayotzinapa Son las antípodas, fundación crítica Todo es política que viene ya que suene Palabrero socializa la lingüística Paradoja intrínseca No hay bienvenida y hoy la mesa es nuestra Tus nervios van de punta y hoy de punta es mi respuesta Reja no, pasa cabeza no Hay que pagarme concreto antes de la fiesta Mis matemáticas Malcom no Robert Nesta Lavar o patro funciona de cenicero Al embuster una malla yo inventé el cero Aquí limpiando camino con locumíes Mangos bajitos son postre pa' jabalíes My tears suck to your fear Suck in my tears Make me a joke So you can cope with your sin My strength comes from when time begins I see yourself to your fears Suck in my tears Make me a joke So you can cope with your sin My strength comes from when time begins Culture cannot be conquered Though it's often co-opted So tell your own story to truth be a glory Yeah, I know winners in the end Culture cannot be conquered Though it's often co-opted So tell your own story to truth be the glory Yeah, I know winners in the end Yeah, and then Thank you Gracias.